A una semana de iniciar el campeonato de béisbol profesional en Colombia, un equipo se retiró. Se trata del club Hexemaní, Leones de la Trinidad de Cartagena. A través de una carta dirigida al presidente de la Liga Profesional de Béisbol en Colombia, Pedro Salcedo, el club confirmó su retiro del certamen, exponiendo que a la fecha no tienen patrocinadores confirmados. Precisa la misiva que ya habían contratado peloteros y habían llegado a un acuerdo basado en el presupuesto, elaborado para la participación del campeonato, dinero sustentado en patrocinadores que les habían dado palabra, pero que desafortunadamente a la fecha no pudieron concretar. Al no concretar con las campañas su vinculación en los tiempos reales, consideramos nuestra no participación para de esa forma no ocasionar perjuicios mayores a nuestra prestigiosa liga, precisa parte del documento que tiene la firma del pasado domingo 6 de noviembre. El equipo ya había iniciado su fase de entrenamiento con jugadores profesionales de Colombia y había contactado extranjeros bajo la orientación del manager David Frías y la gerencia deportiva de Diego de Ávila. Así las cosas, el campeonato que inicia este 11 de noviembre solo tendrá cuatro equipos, vaqueros de Montería, Tigres de Cartagena, Toros de Cincelejo y Camanes de Barranquilla. Esto obligará a cambiar el calendario de juegos.